Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por asistir a este encuentro que hemos titulado Los contenidos canarios en la escuela. Parece casi obligado que una fundación como la nuestra o este espacio que es el Foro Ucio, atienda a una cuestión para nosotros tan 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 importante y se podría decir casi que hasta dramática por los tintes que va tomando últimamente. Hemos querido además que en esta mesa esté presente Rogelio Botanz, al que presentaré en breve, pues bueno, porque esta precisamente, ya ayer lo he anunciado, lo he estado diciendo estos días, es una de sus dimensiones en las que tanto ha aportado a la identidad y a la defensa de la identidad y de la cultura canaria como docente, como pedagogo, investigador y demás. Pero primero voy a presentar a mi tocayo, por cierto, José Miguel Martín, que está en la extrema izquierda de la mesa, sin que eso tenga ninguna connotación política, o sí, no sé, da igual en cualquier caso, porque aquí lo importante es que José Miguel Martín, y yo estoy en la extrema derecha, claro, que yo mismo me puse la soba al cuello. José Miguel Martín está aquí en su calidad de maestro y él me decía de manera muy modesta, hombre vinculado a la lucha canaria. Pues bueno, afortunadamente Rogelio anduvo rápido para corregir que José Miguel Martín ha sido dos veces presidente de la Federación de Lucha Canaria, además una federación que conoce bien porque fue uno de los artífices de que la Federación de Lucha Canaria se independizara de la Federación de Luchas Españolas. Ha sido también presentador en Mírame Televisión del programa de lucha, de las luchadas, autor de un libro que tenemos aquí, por cierto, un auténtico bestseller, porque se han vendido 1.600 ejemplares, que en el mercado editorial canario puedo dar fe es bastante. La lucha canaria sí, bueno, lo ha sido prácticamente todo en el mundo de la lucha canaria, pero además también fue coordinador o corresponsable del programa de contenidos canarios en el que participó, él me decía, durante 10 años en un cuarto estrechísimo con Rogelio en su calidad también de coordinador, corresponsable del programa de contenidos canarios en la escuela. Ese es precisamente el tema de esta mesa, de este encuentro. Nosotros lo llamamos encuentro porque la idea siempre es dar la posibilidad a que el público se encuentre con las personas que están de este lado de la mesa y entablemos un diálogo, esperemos, fructífero y desde luego interesante para todos. Entonces, sin más dilación, le doy la palabra primero a José Miguel y después a intervendrá a Rogelio, que no necesita presentación, diría yo. Buenos días. Cuando hace un par de meses vi que a Rogelio le daban un premio, una asociación llamada Tamaimo, yo dije, en Guía de Isora le van a dar un premio a Rogelio. No, no es en Guía de Isora, es en Agüime, en Agüime. Yo creo que, yo lo que puse es que se empieza a hacer justicia y la justicia hay que hacerla cuando uno está vivo, no cuando está muerto. Gracias a Tamaimo por ese premio, lo digo por la parte que sé que Rogelio reconoce y al mismo tiempo es un honor para mí estar en esta mesa hablando de una vivencia tan bonita, tan intensa y tan enriquecedora como fue. Y por qué digo fue, lo pongo en mi libro, ¿qué fue el programa Contenidos Canarios? Pues fue algo que funcionó durante 10 años, de 1993 al año 2003. Y dicen ustedes, y ustedes preguntarán, ¿cómo nace? No, 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 hay que preguntar, ¿y cómo muere? No se sabe cómo muere. El programa Contenidos Canarios, un día venía yo en un barco de La Palma, recibo una llamada y el que teníamos por encima, que no era docente, sino que era administrativo, nos dice, ¿sabes para qué te llamo? No, cuando te dicen, ¿sabes para qué te llamo? Prepárate para lo peor. Efectivamente. Mira, nuestros jefes han decidido que no vas a seguir en el programa Contenidos Canarios. Yo le dije, muy bien, pero seguirán contando con Rogelio, fue mi respuesta. Dice, no, con Rogelio tampoco. Digo, pues ustedes sabrán lo que están haciendo. Después llamé a Rogelio, que no lo habían llamado, yo creo que no se atrevieron a llamarlo primero, y le dije, hola, compañero que fuimos. Y a él se quedó ya preparado también. Bueno, ¿y qué se hizo del año 93 al año 2003? Bueno, eran, por lo que se ve, épocas de más bonanza, eran épocas donde la Consejería de Educación, aparte de tener todo el personal que tiene al frente, es lo más difícil, que es dar clases. Esa es la verdadera batalla, dar clases. Es solo lo más duro. Pero tenía una gente que estábamos atrás apoyando, estábamos atrás apoyando. Igual que están los servicios de orientación, los servicios de inspección, pues se crearon ocho o nueve programas educativos en torno a las nuevas tecnologías, en torno a la educación ambiental, en torno a la educación para la igualdad de género, y afortunadamente también, lo nombro, tengo que nombrar a Marino Alduán, impulsó la creación de un programa llamado Contenidos Canarios. La vida está hecha de casualidades. Justamente en ese momento yo acababa de ganar unas elecciones muy duras para ser presidente de la Federación de Lucha Canaria en aquella época. Me acuerdo venir a Guimes, era Antonio el alcalde de aquí. Había que luchar para ser presidente de la Federación de Lucha. Y yo dije, si queremos que la lucha tenga un reconocimiento, se trabaje, y de verdad esté en el sistema educativo, tiene que ser desde dentro, no desde fuera. Fui a hablar casualmente con Marino Alduán, le llevé una hojita como esta, y me dijo, a los cinco minutos, vete a La Laguna, al CEP, al Centro de Profesores de La Laguna, preguntas por Rogelio y pónganse a trabajar. Así fue el nacimiento del programa Contenidos Canarios. ¿Qué había que hacer? Todo. No teníamos nada, no teníamos sino el cuarto para trabajar, y la dedicación, y el entusiasmo, y las ganas de hacer cosas. La primera cosa que decidimos fue, miren, para que no nos culpen de sectarios, de voluntaristas, de comedores de coco, de unos tíos que vienen a vendernos aquí unos libros, pero vamos a hacer una cosa, vamos a revisar los currículos educativos, las nueve áreas que están en vigor ahora mismo, y vamos a ver si en esas nueve áreas hay algo de Contenidos Canarios, habrá algo que tenga que ver con Canarias. ¿Qué casualidad? Se habían aprobado unos currículos unos años antes, y en todas las áreas de los currículos, en todas, había temas de Contenidos Canarios, y nosotros bautizamos los 32 temas de Contenidos Canarios, y esa era nuestra tarjeta de presentación. Esos 32 temas de Contenidos Canarios, había que trabajarlos, tenía que trabajarlos el profesorado en las mismas condiciones que cualquier otro contenido, igual que la raíz cuadrada o el genitivo sajón, cualquier tema, y había que trabajar. Ahora les dejaré también, les dejaremos, Rogelio ya estaba ojeando, los mapas de Contenidos Canarios, los 32 temas en todas las áreas del currículo, desde el área de Educación Física, al área de Música, al área de Naturales, de Sociales, de Matemáticas, en todas las áreas habían Contenidos Canarios. Dicho esto, ya nosotros podíamos llegar y ponernos delante de un claustro, delante de unas autoridades educativas, delante de cualquiera, y decirle, no venimos aquí a venderle humo, no venimos a vender la moto, venimos a vender algo que está dentro de los programas educativos, dentro de los currículos educativos. Dicho esto, ahí empieza a funcionar la maquinaria. Ya teníamos los 32 temas, a posteriori conseguimos algo fantástico, que fue elaborar unos mapas conceptuales, ojalos un poquito tú también, Rogelio, donde conseguimos que el Ayuntamiento de La Laguna contratara a dos profesoras para que nos hicieran un mapa conceptual de todos los 32 temas de Contenidos Canarios. ¿Qué suerte tuvimos? Se hicieron donde tú tenías diseñado para los profesores de música los mapas de música de todas las áreas. ¿Qué pasó? Que justo en el momento que terminamos, las chicas nos terminaron los 32 temas de Contenidos Canarios, fue cuando nos echaron a la calle. Esos temas están por ahí, pero no están publicados, ni tienen, se quedaron ahí, se quedaron en papel. No puedo hacer las dos cosas, pero va. De arriba a abajo. Sí, ese es el mapa general. ¿Eran 32 o 33, José? 32. El clima, luego te digo la broma, el clima de Canarias, el agua en Canarias, el relieve de las Islas Canarias, vulcanismo en Canarias, flora de Canarias, fauna de Canarias, todo lo que ven en el mapa, que es una aproximación, ya entienden lo que es. El objetivo era, el profesor que dice, pero eso estaba en el currículo, le decía, sí, ¿y cómo enseño eso? Le decía, léete este libro, léete el otro libro. No, no, acércate al mapa conceptual, porque te quiere dar una visión estructurada, inmediata y global. Y así, todos y cada uno, manifestaciones plásticas aborígenes, historia de Canarias, la música tradicional, pero los creadores y la música culta en Canarias, estaban todos en el currículo. Estaban todos en el currículo. El problema es quién estaba preparado para impartir. Es decir, ¿quién sabía que estaban en el currículo? Y quién en el sistema educativo le pedía al docente que cumpliera la ley. A partir de ahí, emprendemos cuatro o cinco líneas de trabajo. Por ejemplo, una de ellas fue, por ejemplo, hacer concursos para recoger experiencias de centros que ya estaban trabajando los contenidos canarios y eso, eso poderlo llevar al resto del profesorado. Por ejemplo, aquí está Miguel Ángel Lorenzo, un profesor palmero que vino a ver a los Beatles y a los contenidos canarios, porque es aficionado a las dos cosas. Y él fue, ¿qué suerte tuvimos? Pues que había muchos centros que ya estaban haciendo experiencia. Por ejemplo, hicimos un concurso que se llamaba El Cartel del Día de Canarias. Estos carteles que están ustedes viendo aquí delante, los elaboraban los niños y luego nosotros los enviábamos a todos los centros de Canarias. Teníamos esa libertad para que colocaran en los tablones, en las entradas o lo que sea, el cartel. Pero luego había otro que se llamaba Canarias en los centros escolares donde recogíamos las experiencias que nos contaba cada centro. Por ejemplo, aquí hay un centro muy cerquita en Telde que se llama Agustín Manrique de Lara. ¿Alguien lo conoce, Agustín Manrique de Lara? Bueno, pues el Agustín Manrique de Lara sabíamos que todos los años iba a tener un premio. Había un profesor allí, no sé si sería ya demasiada casualidad, Boro, Salvador se llamaba Boro, aquí en Las Palmas, en Gran Canaria, y todos los años tenía un premio el colegio este. Entonces, ese concurso nos servía para recoger experiencias, para extrapolar a otros colegios, para preparar maletas temáticas, para difundir lo que ya los centros venían haciendo. También hacíamos, por ejemplo, fue muy bonito, dos muestras de contenidos canarios. Una muestra hecha en Santa Cruz, en el Parque Viera y Clavijo de Santa Cruz, y en la Feria de Las Palmas de Gran Canaria, aunque ya, visto el éxito que tuvimos en Tenerife, aquí se sumaron los otros programas también. Entonces, se llevaban todas las experiencias que tenían los colegios, que participaban, y se les mostraban con visitas guiadas a los otros centros para que supieran lo que ya muchos centros estaban haciendo en torno a los contenidos canarios. Esa es otra de las actividades. Otra de las actividades donde trabajamos fue, por ejemplo, la elaboración de materiales que le sirvieran al profesorado. Por ejemplo, elaboramos unas maletas temáticas, elaboramos los carteles, elaboramos, por ejemplo, estos dos vídeos que se repartieron en todos los centros educativos de Canarias. Uno que se llama La Lucha Canaria y otro que se llama Técnicas y Mañas de la Lucha Canaria. Todo esto, recuerdo yo ir puerta por puerta a todos los colegios de Canarias y llegó esto. Me gustaría ahora, al paso de los años, hacer una pregunta que nos derrumbaría. Preguntar, ¿cuántos alumnos llegaron a ver estos vídeos? Ese es el gran reto. Materiales muchos, los centros nos pedían, mira, necesito trabajar tal tema, se los extrapolábamos. Otra tarea, y estoy hablando de sensibilización con los concursos, estoy hablando de materiales, con los materiales que se elaboraban y se repartían. Otro tema, por ejemplo, Rogelio, los cursos de formación. Rogelio, cuéntanos un poquito, aquel curso de 800 alumnos. A la gente que había probado las oposiciones. A ver, el campo de trabajo era tan inmenso, era tanto lo que había por hacer, y luego vamos a analizar en un momentito por qué había tanto por hacer. Lo explico ya, lo digo ya. Franco muere en el 76. 75. Muere en el 75. Y yo llego a Canarias en el año 77, pero las primeras elecciones son en el 79. Al poquito que el equipo de técnicos a quien encargó el gobierno de Saavedra que hiciera los contenidos canarios democráticos, que acababan con aquella España una única, grande y libre, en la que Canarias no existía, Euskal Herria no existía, la mitad de España no existían los currículos. Entonces se crea el currículo nuevo. Pero ¿quién es el que va a impartir el currículo nuevo? ¿Quién va a hablar de literatura canaria? Unos docentes que fueron formados en el convencimiento de que Canarias, su literatura, no tiene altura. No existe. El vulcanismo no se estudiaba porque lo que había que estudiar era la geografía de España. El vulcanismo no tiene altura, aunque un canario vive rodeado de vulcanismo, muere rodeado de vulcanismo, pero es incapaz de interpretarlo, de leerlo, de saber cuál es una montaña joven o vieja, porque los parámetros del relieve de la península son distintos. Es que no existe nada, ni los cielos. Cuando le decías a la gente los cielos de Canarias que están en el currículo y dicen ¡Los cielos de Canarias! ¡Los cielos de Canarias! ¡El cielo es el mismo en todo el mundo! Digo, sí, por eso todo el mundo tiene los mejores telescopios en sus montañas. No, no, el cielo de Canarias, por mil razones... Bien, entonces, somos como 20.000 docentes en Canarias, en activo. 24, 22, los que sean. 20.000 personas lanzadas a cumplir un programa de enseñanza que desconocen. Pero no solo desconocen, el sistema educativo consigue algo de nosotros. Cuando te dan un título y te dicen ¡eres doctor en esto! Ya tú sabes que eres doctor, sabes que eres una autoridad y sabes que todo lo que te enseñaron sí tiene entidad y sabes que lo que no te enseñaron no la tiene. Entonces yo me acuerdo un técnico, una persona que trabajaba en el programa de contenido de Canarias que decía ¡Pero cómo vamos a llevar el silbo gomero al sistema educativo! ¡El silbo gomero no tiene altura! Digo, tú si eres lingüista, tú me vas a explicar cuál es la altura que precisa un sistema sustitutivo doblemente articulado de la misma naturaleza lingüística que el alfabeto. Daba igual, él no sabía silbar. Por lo tanto, si no sabía silbar, ni le habían hablado del silbo, por lo tanto el silbo no tenía altura y estaba dispuesto a pelear por eso. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una cantidad de conocimiento, esos mapas conceptuales, tenemos una cantidad de saber y tenemos 20.000 personas que salen todos los días al aula convencidos de que eso no existe y no tiene entidad. No te voy a decir los 20.000. Por eso José Miguel ha dicho, bien, en los contenidos canarios se trabajaban. Yo me acuerdo, la inspectora, no voy a decir su nombre, la primera escuela donde di clase en Canarias era en las escuelitas donde dio clase el Cuscoi, en la carretera del Sausal. Y me acuerdo que allí nos encontró un libro peligrosísimo, la inspectora. Y dijo, bien, dijo, ¿esto qué es? Este libro, ustedes no pueden trabajar con este libro, estaba hablando de la natura y cultura de las Islas Canarias. Esto es ilegal. Porque efectivamente estaba hablando de unos saberes que no estaban contemplados en los currículos. Sí, pero había docentes que cuando Canarias no estaba contemplado en los currículos, se inventaron la Semana de Canarias. Y la sociedad, los padres, en ciertos sitios decían, si Canarias no está en la escuela, tendremos que abrir la escuela a Canarias. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre hacer la Semana de Canarias en pleno franquismo a dedicar una semana en Canarias cuando tienes un currículo que te pide que Canarias esté presente los 360 días del año y además dentro de cada una de las áreas? Entonces, José Miguel lo ha dicho, nosotros nos apoyamos. En los que sí trabajaban y les entregaban, aquí en un informe que le pasamos a un diputado hace muy poco, a 15 años del desmantelamiento del programa de contenidos canarios y quería presentar una moción en el Parlamento, le poníamos un ejemplo, se dedicaban 2.000 euros, las cifras no son 2.000, eran 6.000 euros, 6.000 euros de la Consejería de Educación se entregaban en premios a más de 20 centros, la condición era, usted no se acredita que trabaja los contenidos canarios durante todo el curso y le entregaremos los premios el día de Canarias, pero nosotros no premiamos las acciones del día de Canarias ni de la Semana de Canarias, el año de Canarias. Y captábamos las experiencias para luego publicarlas y decirlo, bueno, pues el año en que le pasamos el informe al diputado este, concurso Día de Canarias, Consejería de Educación, Vinter, regalaban 2.000 euros a un centro porque los niños habían puesto música a una melodía ya puesta de rap o de tal, o sea, tú ves que, tú ves que lo que era el protagonismo de la Consejería de Educación diciendo, vamos a empujar, vamos a apoyar, ahora el protagonismo lo tiene una compañía de vuelos, Vinter, haciéndoles a los niños un karaoke de una cosa ahí, por una cantidad ridícula y eso, entonces, ¿cuál era el problema? que se seguían incorporando docentes al sistema educativo, aprobaban las oposiciones y entonces decía, y para poder dar clase en Canarias, léete, léete, unas conferencias que hemos colgado en internet, vamos a las conferencias de internet y me acuerdo la primera, plástica, arte en Canarias, primer párrafo decía, en Canarias, hasta la llegada de los conquistadores, no hay manifestación artística ninguna, son los flamencos, dijo, coño, te pones a leer eso, y eso lo había escrito una persona que sabía mucho más que nosotros, claro, pero nos parecía un poco raro eso, entonces nos explicaron que realmente las manifestaciones, las cuevas pintadas de Galdar, pues eso no se puede considerar arte, digo, ah no, no, porque no sabemos si ellos lo hacían con la voluntad de crear una manifestación artística o era mágica o era religiosa, digo, ah, y el arte rupestre, las cuevas de Altamira, en fin, todo lo que, eso sí, eso sí, eso sí el arte, porque no era mágico, porque no era religioso, porque sí sabemos con qué intención lo hacían, y una persona leía las conferencias y ya con eso estaba acreditado, si tú decías que habías leído las conferencias ya podías dar clase en Canarias, entonces dijimos, ¿a qué no hacemos un curso presencial? ¿a qué no? Vamos y les decimos, ¿cuántos eran? Eran 800, 800 alumnos en 17, 0. Pues entonces cogíamos una maleta cargada de cosas e íbamos y teníamos un encuentro con esos docentes nuevos, y entonces me acuerdo que empezábamos con una técnica que aprendimos de las chicas de Educación para la Igualdad, y les decíamos, miren, apunten en un papelito, les vamos a decir algo y ustedes apunten las primeras palabras que les vienen a la cabeza, ¿no? Y les decíamos, les decíamos, Canariedad, Canariedad, pongan lo que les viene ahí, y empezaban a escribir, ta, 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 y entonces las poníamos todas en una bizarra, las agrupábamos todas, bien, solía aparecer romerías, sí aparecían romerías, solía aparecer Gofio, el Surrón, solían aparecer, volcanes no había, Guagua, Guagua también, por supuesto, el agua en Canarias no aparecía, ni los medios de comunicación, digamos, todo lo que configura la realidad del Canario, real, y que está en los currículos de los técnicos, no aparecía, Canarias, la Canariedad, me acuerdo uno que puso una vez, Paulino mentiroso, uno que puso, pero, eso es una anécdota, va, y entonces le decíamos a la gente, miren, esa cosa que dice Canarias, y tú, te viene la romería, el timple y tal, eso sí es Canarias, eso es Canarias, pero hay más cosas de Canarias en el currículo, se las vamos a mostrar, cuando tú empezabas a montar los 32 temas allí, uno tras otro, decían, guau, y entonces le decíamos, ¿alguno de ustedes sería capaz de darles una conferencia de 10 minutos de aproximación a cualquiera de estos temas? Vale, no pasa nada, porque para eso está el programa de contenidos Canarias, para decirles que existe, para decirles que hay bibliografía, para decirles que hay materiales, y para decirles que tenemos que ponernos a trabajar, entonces ese ejemplo del curso es para hacer, y uno dice, vale, ya murió Franco hace ya treinta y tantos años, ¿verdad? 40 años, ya murió, ¿cuál ha sido la acción formativa sustancial? que la Consejería de Educación ha desplegado para que los 20.000 docentes ahora mismo en activo en Canarias puedan abordar lo que el currículo consagra, bien, entonces, una cosa que tenía que haber dicho antes, y así, tú has dicho investigador y pedagogo, ni investigador, ni investigador, no, 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 pero esto es importante, yo soy un curioso en ciertas cosas, y soy maestro de escuela, no soy pedagogo, ¿por qué digo eso? Porque cuando ustedes me dicen que me van a entregar un premio que antes le ha sido entregado a Pedro, pues entonces yo me siento inflado, pero un poco ridículo, porque ahí sí hay investigación, ahí sí hay pedagogía, pero es que hay más, lo que el Natura y Cultura de las Islas Canarias supuso para Canarias es cien, mil veces lo que el programa de contenidos canarios pudo haber hecho, el programa de contenidos canarios desapareció, pero Natura y Cultura sigue en las aulas de las casas, pero es que es más que eso, se le ocurrió que en el siglo XXI o las nuevas tecnologías, es decir, en papel, en papel, desde Gutenberg hasta antes de ayer era el papel, yo me acuerdo cuando nos enfrentamos a los primeros ordenadores a los primeros disquetes en dentro del programa de contenidos canarios yo me fui informatizando porque éramos analfabetos digitales, pero a Pedro se le ocurrió que no es el papel ya, que había que crear la gran enciclopedia virtual de Canarias donde ya tú los mapas conceptuales, nosotros estábamos pariendo los mapas conceptuales porque necesitábamos una herramienta inmediata, global, que permitiera, bueno, pues la nuestra pues todavía era en papel, él ya estaba haciendo el desarrollo de los mapas conceptuales porque están en la mente pero están en el programa, está todo ahí, ¿no? Entonces, déjame, esto ha pasado más de una vez, no es la primera vez y como no me pega pues yo lo hago. Ahora vamos a terminar, como ven, en resumen, Rogelio nos dijo que una oposición de 800 opositores, 800 opositores, hicieron un curso de 20 horas de contenidos canarios, donde se les hablaba de lo que es el habla canaria, de lo que se le hablaba de lo que es todos estos temas para aquellos, esos chicos y ahí es donde yo digo que qué fue del programa contenidos canarios, qué pena que esa, ¿hay algún maestro aquí que estuvo en esos cursos? No, seguro que no, fueron 800 maestros, me gustaría saber qué fue de esa gente y si lo que nosotros les mostramos, no le enseñamos porque es una palabra muy fuerte, les mostramos sirvió para algo, qué pena que no, que todos los opositores que desde esa época hasta hoy han ido, no tuvieran como una de sus obligaciones enseñarles, mostrarles esas 20 horitas donde un experto lingüista llega y les dice no es necesario que digáis vosotros, no es necesario que lo digáis y cada día se dice más, anoche fue una lucha a Santa Úrsula y lo primero que dijo el que iba a leer un homenaje al volquete fue un estáis y un digáis en una lucha canaria, tenemos las horas contadas, tenemos las horas contadas, entonces, ese curso, hubo otro curso que fue por ejemplo se hizo bastante lo hicimos en casi todas las islas que fue el de monitor de lucha canaria y esos cursos de monitor de lucha canaria sirvieron de base para una de las dos experiencias con las que vamos a intervenir a terminar nuestra primera intervención pero vamos a cambiar las tornas, esto no está hablado con Rogelio, esto está saliendo aquí sobre la marcha, yo voy a hablar un poquito del silbo porque si él habla no terminamos y él va a hablar un poquito de lucha porque si yo hablo no termino, estamos de acuerdo, estamos un día en el programa contenidos canarios y dice hay una llamada de una señora de la Gomera, la señora de la Gomera era la presidenta de la asociación de federaciones de padres de alumnos de la Gomera y le plantea esta señora a Rogelio oye si tienen eso de contenidos canarios ¿por qué no empezamos con el silbo? coño, ¿esto qué es? nos quedamos, nos dieron así un golpe en la frente sobre todo a él. Bueno, esa primera llamada yo creo que cada día un poquito la gente sobre todo la institucional y demás se van dando cuenta del trabajo que Rogelio Botán ha hecho con el silbo es un trabajo impagable el silbo está hoy donde está gracias a Rogelio Botán y gracias a los gomeros que lo conservaron pero él se tomó eso con un afán con unas ansias que yo puedo dar fe porque cuando llamaban de la Gomera ya no hacía más ese día se pasaba horas hablando con la gente de la Gomera y puso en marcha todo el proyecto de meterlo primero contra la opinión porque no siempre fuimos dos a veces fuimos tres pero es que éramos tres y el tercero que estaba aquí no quería oír ni oír hablar de silbo y estaba con nosotros en el programa Contenidos Canarios díganme ustedes entonces primero para incluirlo de forma legal en los currículos para que fuera uno de los temas de aquí para que no fuera una cosa de voluntarismo para que todos los niños de la Gomera recibieran clases de silbo de una forma reglamentaria legal sin que fuera voluntarismo ni por las tardes ni en la hora del comedor en el ratito que sobra del comedor sino dentro de las horas la jornada lectiva que tenían los alumnos entonces Rogelio se metió con ese tema consiguió meterlo dentro de los currículos hizo todo el trabajo consiguió dos expertos silbadores en la Gomera que ya estaban haciendo sus pinitos allí Isidro Ortiz y Lino Rodríguez Lino Rodríguez menos conocido pero un hombre con una inteligencia natural acaba de fallecer y se le reconoció incluso en su entierro la gente silbó fue una cosa maravillosa y a día de hoy a día de hoy a posteriori ya las autoridades gomeras que cuando hablo de autoridades gomeras ya ustedes saben quién son las autoridades gomeras ya cuando vio que aquello lo desbordaba no le quedó más remedio que entrar por el aro y entonces cuando él dijo si Juana se acabó el problema y entonces a día de hoy es probable que en la próxima semana hayan clases de silbo gomero para los niños de la Gomera que esté metido dentro del currículum que el silbo haya sido reconocido como patrimonio de la humanidad que hayan monumentos al silbo en la Gomera pero ahí no termina la historia es que él va a la matanza al colegio a la matanza a qué va al colegio a la matanza a enseñar a los chiquillos a silbar y después hay concursos que organizan en la Gomera para ver quién son los niños que ganan silbando con el jurado correspondiente esto da hasta vergüenza decirlo pero ganan los de la matanza a los de la Gomera en silbo no es un trabajo es un trabajo extraordinario y algún día espero deseo que como ha hecho Tamaimo se reconozca ese trabajo que ha hecho Rogelio dándonos ejemplo porque mucha gente que escribe libros y que son verdaderos expertos saben lo que les pasa que no saben silbar les pasa como a mí no saben silbar yo perdí una oportunidad siempre me arrepiento hay en la vida oportunidades que pierden 10 años si me hubiese puesto hubiese aprendido a silbar con Rogelio no sé decir sino buenos días si me oye el Nama entonces esa es el gran la gran aportación una de las grandes aportaciones del programa contenidos canarios es una de las pocas cosas Rogelio que a pesar de que el programa contenidos canarios ya no existe el silbo sigue existiendo en los colegios de la Gomera esa si es una una cosa de la que nos podemos sentir orgullosos yo no voy a hablar más de silbo pero habla un poquito de lucha carajo al canario le partieron el pico con una asada parece que convenía que el canario no cantara el canario sigue cantando su propio canto cuando viste la ropa de brega y sale al terrero el mismo canario que habitó estas islas durante mil mil quinientos ya nos aclararán sigue luchando sigue luchando y estamos en los tiempos en los que se puede hacer el análisis genético de los pollos que hoy luchan que vienen de familia de luchadores y no nos vamos a encontrar ninguna sorpresa no tienen antecedentes en Cuenca es una es una tesis que porque hubo quien nos dijo te acuerdas no probablemente lo que hubo fue un hermanamiento con la lucha de león si hay técnicos que hablan de eso y entonces como que los leoneses enseñaron a luchar a los canarios que le cogieron afición y lo incorporaron como deporte si que nos lo han dicho que nos echaron de la dirección general de deportes como asesores de la comisión de deportes porque ya no había deportes autóctonos sino juegos tradicionales como los bolos como la lucha la lucha o sea había que seguir parece que convenía que el canario no cantara pero sigue cantando y don Ramón Trujillo decía el silbo gomero es el patrimonio lingüístico vivo más importante que los canarios antiguos dejaron al canario en el siglo XXI porque hoy silban español antes silbaban amasí pero el sistema de sustitución la tecnología es la misma lucha canaria si estaba en el currículo silbo gomero no las señales de humo si el lenguaje de gestos si pero aquellos técnicos lingüísticas lingüistas de Jerónimo Saavedra no había ninguna alusión y se metió pero en los currículos dice conocimiento práctica y valoración del rico patrimonio de modalidades lúdico-deportivas que el pueblo canario tiene aquí tenemos una vasca que es más vasca que yo todos los deportes vascos son rurales y están en una federación mira que el mundo conoce que los vascos tienen amor a sus deportes autóctonos pues con una federación solo rural les basta José Miguel me explicó que la lucha canaria sustancialmente es urbana los grandes equipos siglo XIX siglo XX están en las palmas están en Santa Cruz de Tenerife están en la capital no estamos hablando de una cosa residual de cuatro personas de cuatro agricultores la lucha canaria es un elemento cuando el fútbol se quiere mostrar a los canarios a principios del siglo XX hacían los futbolistas que venían en los barcos hacían demostraciones de fútbol aprovechando las convocatorias de la lucha canaria espero que no tengamos un día que paralizar en el descanso de un partido de fútbol hacer una pequeña demostración de lucha canaria para divulgar entonces Marino Aldoan le dice a José Miguel José Miguel había impulsado la incorporación de la enseñanza de la lucha canaria cuando era ilegal ya en los centros de primaria además participa en la creación del club de lucha universidad que ha participado y sigue y sigue en competición como otro otro club es un hombre José Miguel es luchador es el luchador del libro el luchador del libro es José Miguel entonces Marino Aldoan le dice tenemos lucha en las escuelas algo se ha hecho en la universidad y en los centros de medias no hay nada quiero lucha en los centros de medias esa es la clarividencia de un político cuando nos dijo Rogelio el silbo gomero lo quiero en el más alto nivel dentro del sistema educativo es ilegal a ver como lo hacemos pero se tiene que hacer y quiero a esos señores dando clase en condiciones no de marginalidad sino un político puede tener una visión clara de lo que quiere y entonces pone a los técnicos de su confianza a trabajar entonces un currículo consagra un derecho para el alumno cuando el currículo dice que un niño entre los 5 y 6 años tiene que ser capaz de leer y escribir está consagrando un derecho sagrado para el niño y está consagrando una obligación para el docente y para el sistema educativo para la inspectora también todos estamos comprometidos cuando el currículo dice conocer ese patrimonio practicarlo y sentirlo y vivirlo y contribuir a su conservación y mejora cuando el currículo dice eso hay que materializar entonces ¿qué se está haciendo en los centros de medias? pues realmente no se estaba haciendo nada entonces dijimos vamos a convocar hay dos líneas de trabajo una suele decir pues entonces llamamos a unos luchadores que vengan y hagan una demostración entonces se imaginan que un profesor de matemáticas dijera la división vamos a llamar a un profesor de la universidad y que venga y un día les dé una conferencia a los niños sobre la división no se resuelve una conferencia sobre la división no se resuelve un docente que dedica horas en el patio a jugar al brilé al lanzamiento del disco al fútbol el alumnado tiene que luchar pero nos encontramos que los terreros la arena había sido eliminada y se había hecho un jardín o se había empichado para que los maestros aparcaran los coches instalaciones ustedes se imaginan que alguien eliminara una cancha de baloncesto de un colegio para hacer el parking de los profesores bueno pues eso está ocurriendo hoy está ocurriendo eso entonces convocamos a los profesores nosotros queríamos que fueran los docentes que para eso nos pagan para que cumplamos el 65% de los contenidos entre comillas universales universales que son españoles porque es que en Portugal no los trabajan es que en Francia tampoco es que tenemos que aceptar que el ser humano es concreto siempre es concreto menos aquí en Canarias que algunos quieren que aquí sea difuso el ser humano es en general en Canarias el ser humano es en general pero en Francia es francés en Portugal es portugués y en España es español en Canarias es en general bueno entonces convocamos a los profesores de educación física de todos los centros del ámbito del CEP de la Laguna para decirles vamos a poner en marcha un torneo de lucha canaria para que se pueda participar para que todos los centros participen el modelo claro él tiene una experiencia desde la federación desde su vida federativa él decía si conseguimos cuatro centros que estén muy cerca muy cerca entonces cogemos en el mes de mayo durante todo el mes hacemos un torneo de los cuatro contra los cuatro este instituto contra el otro el otro contra este y lo hacemos en los recreos paramos la vida del centro durante el recreo entonces todos los chicos van porque el tema era que los luchadores lucharan y que los chicos las chicas vieran ah coño pues si están cerca pues puede ser oye tendrán y si no tienen terrero llevamos colchonetas y si no si tenían terrero sin arena les llevamos la arena desde la federación y buscamos la ropa y les damos formación y les ponemos apoyo vale pues vamos a llamar verás que vienen un montón y entonces él lo tiene escrito en el libro muy bien escrito vino uno vino uno vino vino uno vino uno que tenía que cumplir la ley los otros 60 también tenían que cumplir pero a quien le importa no importa vino uno entonces José Miguel me recuerda que dilo tú porque yo no me acuerdo yo te digo cuando si no llegase Rogelio no hubiese salido del torneo porque aquello era para arrojar la toalla y entonces el vasco me dijo dice ahora es cuando hay que empujar carajo ahora es cuando hay que empujar pues seguimos empujando y llegamos a tener 60 centros de enseñanza media haciendo torneo de lucha canaria 60 en lanzarote en gran canaria en tenerife y en la palma aquí estamos en un pueblo perdona Rogelio perdóname estamos en un pueblo de lucha Agüímez es un pueblo de lucha tremendo igual que Ingenio igual que Telde bueno pues el colegio Joaquín Artiles el IES Joaquín Artiles participó los 3 años que se hizo aquí en Gran Canaria el torneo en este en este municipio entonces ¿qué hacíamos? 3 chicos las luchas son a 6 chicos 3 pueden ser luchadores de los que ya están compitiendo por ahí pero los 6 no 3 solamente los otros 3 los tienes que incorporar tú de los chicos que no están federados controlábamos todo eso y entonces ¿qué fue lo que conseguimos? aparte de llenar recreos con lucha aparte de eso hay muchos chicos luchando hoy en día que no conocían la lucha y se metieron dentro de los 3 que no estaban federados es decir teníamos 200 centros en aquel momento de enseñanzas medias en Canaria y llegamos a tener 60 haciendo lucha canaria con los profesores ya implicados con los terreros preparados con las ropas preparadas con muchos cabildos encargados de pagarnos los transportes para llevar los chicos de un centro a otro tenían que salir 3 veces al curso nada más y recibir 3 centros a su vez en el mismo centro otras modalidades deportivas han ido aplicando este sistema que se creó en aquel momento ¿entiendes? entonces realmente le paso el micro a Rogelio para que termine yo que quiero un poco ya cerrar lo que es mi intervención porque creo que nos hemos pasado tocayo si de algo me dicen ya Rogelio y José Miguel decían las parcelas por las que uno ha tenido la suerte de ir trabajando en la vida de todas las cosas que yo he podido aportar en la lucha de todas desde traer un contrato de Canal Plus con 50 millones de pesetas al año a la lucha canaria al tema de la universidad al tema de la gestión de todo lo más orgulloso que estoy es del torneo de enseñanzas medias es de lo más orgulloso que estoy y de lo más triste que estoy también es porque en el año 2003 se corta y a cada rato hoy es decir no que que tal que cual niño no no es que es muy diferente ponerle la ropa de lucha a un niño de 8 9 o 10 años a ponérsela a un chico una chica de 16 años cuando se la pone un pibe de 16 años ya sabe lo que está haciendo hay un pibe que en el colegio no hay quien lo aguante es un coñazo es un ni viene a clase a veces es un es gordo empuja desde que habla le dicen que tiene el torneo de enseñanzas buenas de enseñanzas medias el chico hay un día que está medio colegio gritando el nombre de él porque puede ganar la lucha ese día entiende hay contacto se pega uno al otro se llega hasta arrugar la oreja termina rogelio y entonces llega una nueva directora general defensora de lo nuestro lo nuestro ella si es canaria yo no y entonces me acuerdo en la mesa dijo jose miguel el torneo de lucha me lo paran rogelio ya lo del silbo gomero ya ya está bien nos quedamos sorprendidos me lo paran el torneo de lucha me lo paran y entonces presentamos nuestro plan de trabajo para ese año por supuesto estaba el torneo de lucha y estaban todas nuestras acciones no fue capaz de por escrito decir me paran el torneo de lucha lo hicimos tuvimos un joven muchacho lesionado en un torneo el fisio de la seguridad social escuchen el IES de Tamaimo en Tenerife que casualidad en en Santiago del Teide entonces ese chico necesitaba una fisioterapeuta que la seguridad social no le daba y entonces le dijimos queremos que la consejería de educación desde su seguro especial pague ese fisio y entonces el técnico nos dijo ah ustedes lo que están pidiendo es discriminación positiva para la lucha canaria si si en Albacete no pero en Canarias si nosotros no podemos permitir que un niño se lesione y tenga un y mañana aparezca en el periódico los peligros fisioterapéuticos de la lucha canaria provocando lesiones nosotros tenemos que atender dice no, no porque entonces tendríamos que atender a un lesionado de fútbol o de tenis usted no ha entendido nada usted no ha entendido lo que supone la incorporación de los contenidos bueno así fue que nos echaron del programa y se paralizó ¿te acuerdas quien era la consejera en aquella época? la directora general era majorera si pero la consejera me parece que era del puerto de la cruz ¿no? ¿cómo se llama? Luis de apellido si, milagros es que la tuve en una charla sobre Silvio Gomero el martes pasado entonces ella estaba yo si ella no hubiera estado lo hubiera dicho pero si está lo dije con más razón dije una dirigente de la consejería de educación años después de haber paralizado el torneo de lucha seguía diciendo los periódicos y vamos a intentar que vuelva el torneo de lucha a los centros de medias entonces cuando ya se acercó a hablar le digo milagros que cuando cuando van a volver al torneo de lucha dice ah Rogelio no me digas eso pero ahora por lo menos ahora si hay unidades didácticas quiero que sepan una unidad didáctica son unos papeles que tu escribes digo pero y las unidades didácticas luchan los chicos luchan dice es lo que nos pedían los CEP bueno pues ya lo saben ahora no hay torneo de lucha en los centros de lucha no de medias no se lucha pero hay unidades didácticas la verdad que yo como canario y como docente estoy absolutamente entre por un lado embelezado yéndolos a ustedes dos pero también indignado de que hayan descrito esta realidad tan dura de cosas que tenían que ser la realidad cotidiana de los centros educativos canarios y son bueno van camino a convertirse en reliquias o en el mejor de los casos ejemplo de voluntarismo de sí de profesores profesoras docentes que están personalmente implicados pero que no dejan de ser anécdotas en claustros que están absolutamente entregados a las concepciones estas que tu decías difusas generalistas de lo que debe ser la educación o de lo que ellos entienden que debe ser la educación cuando la educación pues en fin lo dice el socio constructivismo pero lo dice también el más elemental sentido común que debe partir de la realidad y del contexto de los alumnos porque si no es un castillo de arena o un castillo de naipes que se cae a la mínima tiene que partir de la realidad de los alumnos no puede partir de una realidad que ellos no conocen o que ellos no viven experiencialmente día a día porque si no efectivamente no es sino un castillo de naipes bueno yo no voy a ocupar tiempo tengo alguna pregunta pero casi prefiero que si ustedes tienen preguntas intervenciones quieren conversar directamente hagamos realidad este encuentro que les hemos propuesto y no perdamos más tiempo yo quería hacer dos reflexiones en voz alta más que dos preguntas una positiva y una negativa entonces como el chiste cual les digo primero la positiva creo tengo la enorme fortuna de estar dando clases desde hace dos años en la universidad en la facultad de educación precisamente formando a los futuros docentes en primaria y en infantil y me asignaron la coordinación de una asignatura que es didáctica de las ciencias sociales en el grado de primaria entonces mi sorpresa fue cuando fui a la guía docente que el programa contenidos canarios se tocaba pero era el último contenido de la guía docente entonces bueno hablé con los compañeros del área y les dije que consideraba que debíamos darle la vuelta a la guía docente y empezar por el programa de contenidos canarios me dijeron que sí que sin ningún problema y luego cuando fui al aula a hablar con los alumnos yo no me gusta imponer las cosas a mí me gusta dialogar y que sea digamos en ese proceso de diálogo que el alumnado valore si verdaderamente es necesario o no entonces yo lo que hice fue darles una clase digamos introductoria para explicarles por qué consideraba yo que era necesario empezar por los contenidos canarios al finalizar la clase lo sometimos a votación y el 100% del alumnado que estaba en el aula quiso empezar por el programa de contenidos canarios creo que los futuros docentes del día de mañana en primaria y en infantil si no son conscientes de la importancia de estos contenidos desde la propia formación que adquieren en la universidad estamos perdidos entonces digo que por ese lado todo mi reconocimiento para la labor de ustedes y les puedo decir que muy modestamente desde la universidad desde el área donde nosotros trabajamos se le está dando mucha importancia al programa de contenidos canarios y de hecho buena parte de lo que ahora se llaman situaciones de aprendizaje esas unidades didácticas Rogelio las que te refería las estamos trabajando centradas en contenidos canarios porque me parece necesario ir de lo local a lo global y luego la parte negativa es que efectivamente una vez que desaparece el programa contenidos canarios la consejería de educación en el año 2016 se inventa el programa enseñas que es un programa que la mayor parte de los docentes desconocen que además es un programa que no garantiza que los docentes impartan esos contenidos luego en las aulas es sencillamente una herramienta que está ahí colgada digitalmente y que el docente accederá o no a ella y luego a pesar de que tenemos un marco legal educativo que establece que el 35% de los contenidos curriculares deben de ser de la comunidad autónoma cuando uno analiza el currículum por ejemplo de ciencias sociales nos encontramos con la cruda realidad que solamente el 17% de los contenidos que se dice pronto hace referencia a los contenidos canarios con lo cual esa era la parte negativa que digamos tenemos un marco legal curricular que no propicia para nada el desarrollo de los contenidos canarios en el aula sí hola buenas vamos a ver aquí si empieza a hablarme estaría peor que José Miguel y que Rogeli bien de todas formas yo primero felicitarlos felicitarlos por toda la labor felicitarlos por todo el corazón por todo el empuje que hay que eso es lo más importante porque eso es lo que hace falta varias reflexiones muy rápido aunque sean flash la primera reflexión es decir que como decía Josémi hay que partir de la realidad no desde una perspectiva constructivista que está en toda la metodología en todas las didácticas sino que curiosamente no olvidemos que ahora hablamos de Franco en el tardo franquismo la ley de Villar Palacé habla de que se planteen los conocimientos en las escuelas partiendo de la realidad más próxima del alumno eso es lo que nos salvó a nosotros para el Natura y Cultura porque entonces para poder enseñar en aquel momento que había una demanda de una nueva ley de educación había que partir de la realidad natural y cultural de los de Canarias de lo cual los profesores iban por su cuenta a buscar medios en las bibliotecas etcétera etcétera por eso el libro nació con esa idea esa idea de Villar Palacé que no era una idea de Freinet ni una idea una idea muy básica en todas las didácticas del mundo prácticamente por lo tanto lo primero lo segundo tú señalaste el caso de cuando el gobierno estuvo a ver estuvo Albuena y estaba Saavedra bueno hay que reconocer que a mí me encargaron para adaptar los contenidos canarios los contenidos generales a la realidad de Canarias es verdad que se pusieron todos muchos del partido enfurecidos porque me habían dado aquello yo me reuní para hacerlo con la gente de Freinet y la gente de Freinet hizo una verdad que una maravilla de planteamientos partiendo de la realidad muy concreta cuando lo entregamos aquello fue cambiado totalmente fueron otras cosas se lo tiraron a la basura y plantearon otra forma de enfocarlo tercero luego como presidente del consejo escolar de Canarias durante tres legislaturas elegido pues toda la legislación de partir de la realidad de los contenidos canarios perfectamente que ha culminado por supuesto en esta nueva ley de educación 2014 donde el artículo 27 habla del peso y la obligación de los contenidos canarios etcétera etcétera y es más habla del uso de materiales digitales y de materiales de internet por eso fue nuestra lucha por construir la gran islopedia virtual de las Islas Canarias Jevic que prometiéndola porque claro nosotros si era un material público y era gratuito y no curábamos nada lógicamente lo hacíamos con 17 personas pero no porque fuéramos tontos sino porque nos habían dicho que eso lo apoyaban ellos y nos dejaron como sabemos en el aire fatal esto para darnos cuenta simplemente de cómo en el fondo de todo esto que gravita para mí lo que gravita es lo que tú has dicho Rogelio que es la falta de autoestima la falta de valoración de lo propio por eso yo me he alegrado casi me sentí emocionado cuando estuve en el realejo en un homenaje me parece a Carmen Nieves de los alzados pues ahí una persona se acercó te quedó del alto y me dijo mira yo no es que te deba el tema de los conocimientos de Canario es que yo como mago como hombre del campo avergonzado este libro me hizo descubrir mi autoestima y empecé a valorar mi propia realidad y la realidad que no entendía y eso me lo han repetido ya varias veces simplemente por eso es la importancia porque en el fondo lo que está dañado es la baja autoestima y es los contenidos canarios no solo resucitan la posibilidad de un conocimiento que se va superpuesto partiendo de la realidad como tiene que ser todo planteamiento constructivista sino que gravita el tema más psicológico que es partir del núcleo emocional de lo propio porque si no queda siempre como dice esto muy difuso muy ambiguo etcétera etcétera Edurne que está aquí lo sabe en su escuela pues como tiene que estar valorando en la forma de hablar los niños que piensa que aquello está mal que aquellos contenidos son inadecuados valorarlo porque la mayor parte es despreciarlo desconsiderarlo hay un rechazo total a lo propio entonces claro es una lucha terrible no es problema solo de contenidos de conocimiento es un elemento socioemocional es un contenido que está en el núcleo de la identidad y de la autoestima por eso es tan importante hablar de los contenidos que no hay nada más pero ya con esto me he desahogado un poco hola bueno yo como persona que aspira en los próximos años a poder ser profe de enseñanzas medias pues agradezco muchísimo esta charla porque creo que bueno pues es necesario también que la la sepamos y conozcamos y sobre todo para seguir luchando y para ver si se puede volver a a poner en marcha este tipo de proyectos y de contenido pero yo voy a hacer una reflexión un poco no desde la persona que aspira a ser profe sino desde la alumna que fui y que justamente era una niña cuando esa esa época de los contenidos canarios y yo recuerdo que si es verdad que en el cole si se daban como más tampoco recuerdo que en mi colegio se dieran muchos pero si se daban ciertos contenidos canarios y se hablaba me acuerdo que se hablaba de los volcanes y me acuerdo que bueno que había que habían ciertos días para días no diría que durante todo el curso pero para la lucha canaria para el juego del palo etcétera no sé pero yo como que tengo la experiencia que cuando pasas a niveles más superiores todo eso va quedando como atrás es como si en cierto modo tú de manera inconsciente vas aprendiendo como que eso era para cuando eras peque pero ya cuando vas creciendo esas cosas ya no ahora ya tocan los contenidos importantes aprender y no sé si es una reflexión que tengo yo personal o es que realmente algo que se daba un poco no sé es una reflexión que hago como alumna que fui y que justo viví esa época y bueno y gracias por todo fíjense que interesante lo que ha dicho Pedro hasta Villar Palací dice una evidencia que es que toda madre y toda abuela sabe que el niño y la niña crece como persona en el conocimiento de todo a partir de la inmediatez asombrose un portugués de que en su más tierna infancia todos los niños en Francia supiesen hablar francés pero además con que acento perfecto los niños franceses aprenden francés de una forma y no se conoce ni un solo caso estarían estudiando en las universidades un niño francés que en la más tierna infancia empezara a hablar en español es que es una lengua grande hermosa pero no lo clavan clavan todo y los lapones esos distinguen todos los matices del blanco y los saharauis que están en un trozo de desierto pues si el desierto no es todo igual sí pero ellos no quieren el desierto argelino quieren el desierto de ellos como si distinguieran sus eso es lo natural en el ser humano el ser humano construye el saber a partir del análisis y comparación de lo que ve el concepto de casa el concepto de casa que es el concepto de casa como construye un ser humano el concepto de casa si aquí donde estoy es la casa si es una choza es la casa y si es un palacio es la casa y si es una casa canaria es la casa y si es un caserío es la casa echea pero entonces es lo más primario bueno pues miren la ley hasta la de Villarpa la sí iba por delante de la práctica docente la práctica docente era abran el libro que la casa es un dibujo que te pongo yo aquí y el mar es un dibujo que te pongo aquí y el río es un dibujo que te pongo aquí y te lo aprendes de memoria entonces la escuela como que va detrás de todas las leyes desde luego en Canarias lo es así cuando nosotros estudiamos los currículos dijimos están bien coño aquí hay contenidos canarios no nos pasó por la cabeza la única cosa que detectamos pero fue porque nos obligaron es el silbo gomero no estaba no había una mención al silbo gomero todos decíamos le decíamos a la gente miren que no fue cubillo que eran amigos de esa vedra estén tranquilos estén tranquilos los contenidos canarios si yo les leyera aquí no he traído las gafas de lente verdadera cuando los lean sistemas de medida pues los sistemas de medida tradicionales en el campo son un campo de trabajo para un profesor de matemáticas maravilloso esos son los contenidos canarios les voy a leer un texto de un muchacho que aprendió a silbar escuchando los vídeos de Isidro Ortiz silbo gomero y es un grandísimo silbador hemos tenido muchos encuentros con él se presentó ilusionado a las oposiciones y las aprobó entonces le dije tú vas a ser uno de los elementos para crear la red de centros educativos para la enseñanza del silbo gomero en canarias silbo gomero en canarias la ley el último acuerdo del parlamento en el que Lino Rodríguez asistió y silbó desde el palco por una moción que se presentó 20 años después de que el silbo gomero se incorporara a la enseñanza en la gomera dice ahora dice por acuerdo plenario del parlamento de canarias unanimidad dice este parlamento insta al gobierno de canarias a que a través de la consejería de educación ofrezca todos los medios y posibilidades para apoyar la enseñanza del silbo gomero en aquel centro educativo cuya comunidad educativa así lo demande en cualquier rincón de canarias o sea que si un centro de Fuerteventura dice queremos incorporar la enseñanza del silbo gomero la consejería de educación está obligada a hacer lo posible dice a partir de las experiencias conocidas las experiencias conocidas son efectivamente lo que hicimos en la matanza la consejería se gastó 0 euros en que los niños de la matanza todos aprendieran silbo gomero ¿por qué? porque un profesor de música puede incorporar la enseñanza del silbo gomero y no hay que cambiar el currículo o sea que la ley ofrece esas posibilidades pues mire le dije a este chico Adrián ay perdón dije su nombre le dije oye tenemos ya 5 centros en Tenerife que están enseñando silbo gomero 5 centros en Tenerife que están enseñando queremos en Gran Canaria que enseñen silbo gomero y le llamen silbo gomero ¿vale? porque esas otras pues otro día hablamos me escribe hola Rogelio me destinaron a un cole de vecindario aún no he silbado con ellos quizá más adelante haga alguna muestra aislada pero no es un centro involucrado de los contenidos canarios y no es el más recomendado espero que el próximo año caiga en algún cole más metido en el tema de Canarias y poder hacer alguna cosa lo que sí estoy haciendo es formándome al respecto ¿tú crees esto? ¿tú crees que un tipo que ha dedicado su tiempo libre a escuchar vídeos y aprender a silbar por correspondencia un amante de Canarias es saltador es jugador de palo es asesor del centro arqueológico Maipés es joven acaba de aprobar las oposiciones llega a un centro y se siente cohibido y no se siente capaz de ponerse en los recreos un rato a silbar con sus muchachos y la ley consagra el derecho de esa comunidad educativa a demandar la humanidad los silbadores turcos vienen silbadores de Francia silbadores no vienen franceses que dejaron morir el silbo en Francia para aprender el silbo gomero para desde el silbo gomero hacer experiencias docentes de enseñanza del silbo al modo que los franceses lo hicieron el mundo nos mira y nuestros jóvenes preparados se arrugan ante una realidad aquí el tema es lo que Pedro dice la herida que a este pueblo se le hizo es muy honda y además siguen hurgando con la lanza solo les digo una cosa más cuando hicimos un casete que decía la música popular en los centros escolares el concepto siempre fue el mismo busquemos a los mejores y divulgamos su experiencia entonces dijimos si hay un maestro de música que está enseñando que ha formado una rondalla que tiene un coro que canta en el sorondongo llámenos que lo vamos a grabar íbamos con el equipo del centro de la cultura íbamos a los centros grabamos y editamos casetas decíamos la música popular canaria en los centros entonces dijimos vamos a salirnos del folclore antología de poesía canaria recitada por niños le mandamos a todos los centros de canarias el listado de épocas de escritoras escritores para que fuera una cosa proporcional ¿no? y se apuntaron y ya salimos a grabar me acuerdo de ir al puerto de la cruz una de las primeras grabaciones pasa a grabar se prepara el niño silencio se rueda acción y empieza el niño canario a leer y aquel día a las doce después de decir que no leía el poema ya cuando ya lo teníamos grabado le preguntamos al profesor mire el niño este es es canario es aquí del puerto de la cruz yo pero lee lee como como si no fuera canario dice ah es que yo le he pedido que pronuncie todas las letras y él era canario el profesor no nos pasó una nos pasaba cuatro de cada diez muchas no pudimos editar tú no le puedes mandar a los centros de canarias niños canarios que no respetan el currículo cuando dice conocer apreciar la modalidad lingüística canaria en lo fonológico en lo no puedes entonces nos dimos cuenta de que la herida es grande en el bosotrismo es grande y crece entonces tenemos un problema tenemos un problema lo que pasa yo lo he dicho en otras ocasiones que cada equis tiempo surgen personas colectivos suficientemente jóvenes que no conocen estos pesares como tamaimos y el foro bucio que dicen esta vez vamos a intervenir esta vez le vamos a dar la vuelta a esto y es destino de vida Freinet lo decía la primera invariante de Freinet yo la leo así la aprendí así la vida existe y busca camino el pueblo canario existe busca camino busca camino habrá quien eche tierra busca camino esa esperanza nos mantiene no yo no tengo ninguna pregunta lo que iba a decir es que busca camino y lo encontrará eso no le es que para la menor duda tenemos por desgracia que ir acabando para que el programa fluya quedan algunos minutos si alguien quiere intervenir no por supuesto estaría bueno miren este es el libro en el que yo fui a encontrar la lengua materna de mi abuelo directo aquí en esta habitación está un Rogelio Botanz que soy yo hay otro Rogelio Botanz que es mi padre su padre Julio Botanz la lengua materna de aquel Julio Botanz en un pueblecito de Navarra en Echarri Aranás era el Euskera mi padre no le oyó a su padre nunca hablar en Euskera ustedes se imaginan esa posibilidad ustedes se imaginan ser de Agüímez que tu padre sea de vecindario y no haberle oído nunca a tu padre hablar en español de Canario bueno al libro vinimos a buscar ¿saben como se llama este libro? Euskara Ire Laguna dice el Euskera tu amigo el Euskera tu amigo cuando Marino Aldoan me dijo Rogelio quiero que no se si es una mano en el programa Contenidos Canarios le dije a Marino y le fui diciendo nombres mira este este esta y el otro saben tanto y más que yo pero es que además son canarios no creo que sea lo más adecuado y me dijo una cosa me dijo Rogelio ya los conozco conozco a todos y dice pero en este momento necesitamos alguien que convoque no que asuste a veces a veces a veces nos hemos encontrado que parece que estamos lanzando mensajes no de de y mensajes que a veces asustan cuando le dijimos lo de la antología de la poesía dice tenemos que andar con cuidado esa sensación de que tenemos que andar con cuidado yo estoy yo estoy convencido de que el canario va a encontrar estoy convencido de que van de que va a encontrar camino pero y una de las estrategias para encontrar camino tú como haces que uno que ya no es hablante de luzquera se acerque a luzquera por cojones porque como estás aquí vas a tener que aprender porque si no aprendes tenemos que captar tenemos que cautivar yo creo que ustedes lo están haciendo muy bien el foro es una experiencia que cautiva una experiencia que cautiva que la gente viene con curiosidad viene con deseo se enamora se engancha y ya no suelta tenemos que usar esa estrategia dejemos que la otra la siga utilizando el imperio que ya la usa bueno pues ahora sí si no hay más preguntas comentarios intervenciones yo les vuelvo a dar las gracias bueno algo más que gracias estoy la verdad que emocionado añurgado casi diría y insisto como canario y como docente bueno en fin esperamos que lo que ustedes sembraron siga dando frutos yo creo que lo sigue dando y espero por mi parte poner la semillita que me toca contenidos canarios son heavy contenidos canarios del siglo XXI son heavy la experiencia está en un peligro sustancial 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 y solo una respuesta estructurada y muy potente desde abajo va a poder obligar a que cualquier consejería de educación no cree por favor más programas de contenidos canarios ni enseñas simplemente garantice la supervivencia de GVIC y el acceso de los docentes a ese instrumento estos papeles de los esquemas los docentes los conferenciantes eso se acabó eso se acabó un docente con un portal al que conducir a sus chicos y aprender junto a ellos que fue el pleito insular el vulcanismo todo eso es que está o sea lo que es dramático es terrible es que eso esté en la nube y nuestros chiquillos no tengan acceso y nuestros docentes no tengan acceso o no sepan o peor que eso haya sido insultada esa experiencia haya sido degradada esa experiencia para intentar que la gente además no se acerque no se acerque no hoy hoy a estas alturas 26 de octubre del 19 los contenidos canarios pasan por GEDIC pasan por ahí a ver como hacemos Pedro pasan por ahí gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.